Los desplazamientos se registraron en los municipios de Ábrego y la playa de Belén. Según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, detalló que el 24 de octubre al menos 865 personas de 245 familias provenientes de siete veredas del municipio de Ábrego, Hoyo Pilón, La Vega del Tigre, La Trocha, Bellavista, San Luis, Los Milagros y La Vega tuvieron que desplazarse a otras zonas rurales de ese municipio y de Bucaracica por los combates. Esas personas se ubicaron en dos alojamientos temporales que instalaron el Consejo Noruego para Refugiados y las administraciones de los municipios que acogieron a las personas desplazadas. Por otra parte, el pasado 2 de noviembre cerca de 80 personas pertenecientes a 21 familias de las veredas de la Capellanía y los Cascos y la playa de Belén fueron desplazadas al casco urbano del municipio de Ocaña como medida de protección. Según explicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, esto ocurrió luego de que miembros de los pelusos los amenazaran y les dieran media hora para salir de la zona. De las 21 familias, siete decidieron desplazarse luego a Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, alegando que no se sentían seguras en Ocaña.